Hola chabas, ¿cómo están? ¿qué más? ¿qué me cuentan? Yo subí capítulos, no, mentira Ahorita se van a ver, no vayan, no subí nada Y mira, mi nuevo amigo Se llama Pratino Estoy aburrida Chambu, yo no puedo ver un botón, ¿por qué? No sé, es sabroso Pasa bastante carro, pero es que no quiero salir para allá afuera porque tiene ganas de llover Tiene ganas de llover, pero el sol está en su máximo esplendor, ya van a ver ¿Vieron? Chambu, nunca le presten el teléfono a su mamá La mía le rayó la pantalla Y lo que estaba era jugando, se lo preste para jugar La traición Nos vemos hasta mañana, chao, cuídense Chao chamas Gracias, chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.